Eh, el niño grande, el mejor en sí de Elena, del 4 de diciembre, soy el hijo del changó, la música está en mí, por eso todos los santos me responden, Dark Lae me representa, pa' mi DJ, 4Won6 en Brooklyn, mi hermano en Sudá, que el LR es mi familia y la creo intocable, poniendo Asturias en el planeta, era la meta, hacia la meca, destino por la de Elena, yo, ¿quién te crees que soy? Alguien tan real, auténtico, b-boy, mi oro doy, gente legal, siempre en mi agenda, te hablo de respeto, ¿quieres respeto? Respeta, mi vida es pancha con mi estudio, hierbas teta, caminómetro de suelo, entre la gente que cree que caminómetro de suelo, así creen en su juego, nunca fue fácil, creo, distinguir color con ciego, mama, voy con Charlie hasta el paseo, y ya vuelvo luego, va por ahí, la creo un gijón, liándola, como Madrid, bandas más de un millón, chinas en chandas, partiendo bocas, como por Jaime a la calle, que me desalgo en vaina, pa' querer venir jodiendo el leno, yo, Mario no tiene enemigos, nadie da niveles, miel, el J7 ni manda, por gracia de la Virgen Santa, aquí ni Dios al lado oscuro irá, claeme a chanta, acelera cada vez más, hostia, que tengan miedo, quiero ver caer lágrimas, lena, despega hasta el cielo, ni parpadear si te dejo este perra, el UR manda junto a tal que está, a teleguerra y problemas, hoy me he levantado y me he caído, no tengo pasta en la cartera, el café está frío, mirad mis ojos, son de color carmesí, mis alas frías, contame un nuevo leto en el tatami, aparta, hoy no estoy para bromas, darla y meterle las botas o los clavos, pisaremos vuestras pollas, no se hable más, quizás las máscaras que tengo palas, preparadas entre cámaras para disparar, hoy no es un buen día para volar, camacar junto a mártires y héroes, direccionan más poder, saborear el dulce o amargo, licor de fama, vuelve a partir a la cama, a miles de fans. Destino pola de lena, destino pola de lena, destino pola de lena, quemando, fumando crema, destino pola de lena, destino pola de lena, destino pola de lena, dos estilos que se unen a través de vías viejas, próximo destino, dos pola de lena, donde se mueve la crema, donde el que juega se quema, donde quien te hace escribir canciones es la luna llena, donde los rastros de estilo allá se frente lleva, y allí quien te espera, oye para mira, los de la tarima, el lado oscuro de la rima, grandes voces sobre grandes bases, venga tira, a costa de currar mucho y llevar pa' los encima, sin más, haciendo esto estoy en mi clima, y crezco como en su clima, crecerá María, típica película donde muere hasta el apuntador, no usaremos armas, solamente haremos hardcore, vayan cogiendo entradas pa' tener un parco, en poco tiempo la crío estará en lo más alto, fuma trumpeta y saca dos líneas, pero de letras. Alguien en la calle dice, ¡BAM, BAM! Entonces tu corazón se pone a temblar, y alguien en la calle dice, ¡BAM, BAM, 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 BAM! Estilo Bola de Elena, homenaje a Torres Gemelas, Estilo Bola de Elena, por la altura de mis letras, mire a ver, después su largo trayecto para Danfíber, fumar y beber, hasta los ojos de Bambuixer, somos geysers, seis hombres al chorro, hoy corres peligro, baby, te volveremos crazy, crazy. Sopla pollas, no guerrano, bombas, líneas blancas, trazan cuerpos en el suelo, producto de... ¿Tú quieres algo? Sonidos místicos provienen de esta parte del Cantábrico, bien, ni a mí ni a los míos, no os joden, si a Elena hay lío, lado oscuro, secuestro un tren. Destino Bola de Elena, destino Bola de Elena, destino Bola de Elena, quemando, fumando, quemando, destino Bola de Elena, destino Bola de Elena, destino Bola de Elena. Parapola en el mismo asiento, padeciendo el trayecto, con las pupilas marcadas por anteriores efectos, con destino Bola de Elena, todo es divino, mi mente, destino Morfeo, ese es mi signo. Comprendo que tu cadáver sea una carga sin mi saber, se compenetra con dar la M, premio y planeta hasta el llover. Ya lo sabes Mario, te lo juro por mi alma, cuando muera, él se prende cercanía a la palma. Horas y horas, hojas rotas, empresas a la quiebra, demasiada niebla en esta zona. Pedirás anestesia, sentirás epilensia, poesía desde el Yasefé, ni la bárbara estresia. Vículos no rotos, las distancias son obstáculos pa' bobos, derrame, sobro, no me preocupa mi futuro, siempre estuvo escrito, pronósticos, la cruz directa al infinito. Sin dormir apenas, otra de tantas juergas, lena espera en mi cabeza, solo suenan tormentas, sin antídoto, sin método, noto que pierdo gas. Y así es en estudio, poniendo en duda las plusmarcas, no tengo tiempo que perder, a ver si puedo resolver, no sé si llegará el tren, no sé si me tendré en pie, como un gangster, y son las aceras, mi revólver, apunta a la taquillera, ¿quién? Ben, tengo un billete a fría, le den excusas, viaje de placer desde el amanecer, poder llegar a culminar, solo pienso en vencer, el mal trago, un par de copas de más, pude escoger, a la mierda, buscad camorra, tu gorra tiembla, hacer que pierdan el sitio que el miedo sientan, que se arrepientan, que es lo que intentan, si comer culos es por lo que ellos apuestan. Destino por Adelena Destino por Adelena Quemando, fumando crema Destino por Adelena Destino por Adelena Quero, 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 quero